Estamos en Perfect Image, tenemos ya un rato de pimienta y nos gusta mucho porque nos tienden muy bien y tienen gran calidad, gran calidad de los cortes de tinte y los precios están impresionantes, gracias. Ya trabajo aquí en Perfect Image, con Norma Cruz, desde hace años. Yo hago los sociales, los hago con la frecuencia, para putos grasoso, acnéico, con la investigación. Aquí equilibramos el pH muy bonito y más por nada les dejamos un puto suaveante. Yo ya tengo 16 años de experiencia y estoy feliz trabajando aquí con el equipo de Norma Cruz. Les recomiendo Perfect Image. ¿Qué tal, buenos días? Yo ya tengo 15 años de estar constantemente en el sitio, en el centro de Norma Cruz. Principalmente porque las personas que tienen, poseen una experiencia de toda la vida. Utilizan productos de muy buena calidad, el sitio es muy agradable y tiene una alimentación perfecta. Principalmente las personas que tienen, lo hacen profesionalismo y dedicación. Gracias. 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 Mira, muchasỗi, muchas noches, cuatro. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, gracias, Señor. Amigos, yo os invito a tener dentro de cultivo de neutrales y papás Bandida a 있다 en nokia, los hechos, puedan contar cuántas, las películas, de que también me llevan글. Gracias. Gracias.